Buenos días, mi nombre es José Fernández, somos JTF Digital. En esos momentos estamos en la audiencia de control de identidad del señor Jaime Javier Villanueva Barreto por presunto delito de organización criminal. Muy bien, vamos a escuchar rápidamente qué está pasando en el Poder Judicial y de ahí vamos a comentar un poco más acerca de este tema, este caso tan complicado, donde está inmersa la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Muy bien, escuchemos. Dura cuadra 5, piso 5, cercado de Lima, con correo electrónico mesadepartes.efico.equipo3.mpfn.gov.p y casilla electrónica 67344. Téngase por acreditado, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, doctora. La defensa técnica de la investigación para los mismos efectos. Señor abogado, buenos días. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a la representante del Ministerio Público. Todos presentes. César Euskate y Carlos, en representación del ciudadano Jaime Villanueva Barreto, con documento del Colegio de Abogados de Lima, 48455, número de contacto 98915413.com. Casilla electrónica 3816. Acreditado, señor magistrado. Mi abogado, entonces, con ello declaramos por instalar la audiencia y como el objetivo es contrastar la identidad de la persona detenida por mandato del séptimo juzgado de investigación preparatoria a través de la resolución número uno de fecha 25 de noviembre último, vamos a proceder con ello. Gracias, señor magistrado. Ha dictado la detención contra de su persona y esta audiencia tiene por objeto verificar si la persona contra quien se dispuso la detención es usted. Vamos a verificar a través de sus datos. Entonces, usted no va a proporcionar datos específicos que este juzgado le va a solicitar. A ver, señor, su nombre completo. Jaime Javier Villanueva Barreto. Segundo dato. Número de su DNI. Diez. Enseguida, fecha de nacimiento. Vecho de 1977. ¿Cuál es su edad actual? Cuarenta y seis años. ¿Lugar de nacimiento, distrito, provincia y región? Distrito de Jesús María, Lima, Lima. ¿Su estado civil? Casado. ¿Grado de instrucción? Superior. ¿Su ocupación o profesión? Me he venido desempeñando como gerente de la Fiscalía de la Nación. ¿Cuál es su formación profesional? Licenciado en filosofía. ¿Usted sabe cuánto es su talla? Uno setenta y cinco. ¿Cuánto es su talla? ¿Cuánto es su talla? ¿Cuánto es su talla? Solamente va a indicar el pre-nombre de su padre y de su señora madre. ¿Cuáles son? César y Dionisio. Bien. ¿Su domicilio actual cuál es? Calle Lambayeque, Manzana. Lima, ¿verdad? Ajá. Muy bien. El investigado acaba de proporcionar sus datos personales. Se corre traslado al abogado si hay algún dato que es vicente con la resolución dictada. Señor abogado. Señor magistrado, por nuestra parte no hay ningún dato adicional. ¿Qué brindemos? Bien. Señorita fiscal. Conforme, señor magistrado. Sin embargo, vamos a aclarar que el investigado ha referido a ser licenciado o bachiller de filosofía. Licenciado de filosofía. En ese extremo vamos a corregir su formación profesional. No es abogado, sino licenciado en filosofía. Muy bien. El siguiente paso es verificar, como juez de garantía, juez constitucional de garantía, si al momento de su intervención, detención y custodia policial, se ha respetado escrupulosamente sus derechos. Entonces, también vamos a verificar a través de los datos que proporciona el propio imputado. A ver, señor. Al momento de su detención por la autoridad policial, ¿dicha autoridad ha cumplido con indicarle el motivo de su detención? Sí, señor. Muy bien. ¿La autoridad policial o fiscal le ha brindado las facilidades para que pueda comunicarse con un familiar o un abogado? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Ha tenido usted facilidades para ser asesorado por un abogado de su libre elección? Sí, señor. Muy bien. En el momento de su intervención, ¿usted ha sufrido algún maltrato verbal o físico por parte de la autoridad policial o fiscal? Ninguno. Bien. Luego de ser detenido, señor, ¿usted ha tenido derecho al examen médico legal correspondiente? Sí. Ok. Bien. Con los datos brindados por el investigado, este juzgado verifica que sea cumplido escrupulosamente en respetar los derechos fundamentales del detenido en el caso de auto. Siendo ya así, vamos a expedir la siguiente resolución. Resolución número 3, Lima, 28 de noviembre del año 2023. Considerando, primero, sobre la base del requerimiento fiscal, el séptimo juzgado de investigación preparatoria de esta Corte Superior Nacional ha dictado la resolución número 1 de fecha 25 de noviembre del año en curso, entre otros, disponiendo la detención preliminar del investigado Jaime Javier Vianueva Barreto por el lapso de 10 días. 2. En ejecución de dicha disposición, en dicho extremo, la autoridad fiscal, con fecha 27 de noviembre del año en curso, a las 23 con 14 horas, hizo saber a este juzgado de la ejecución de dicha medida y solicitó la realización del control de identidad que acaba de desarrollarse. 3. A través de la resolución de día también 27 de noviembre del año en curso, este juzgado dispuso que de forma inmediata se desarrolle la audiencia de control de identidad para el día de hoy y hora indicada, es decir, 28 a las 9 y 30, ello tomando en cuenta la decisión constitucional en el expediente 4780-2017-502-2018, proceso de Eves Corpus TC, en el que señala que los juzgados no pueden realizar audiencias a media madrugada o durante la madrugada, porque si bien es cierto la libertad del detenido se encuentra restringido, relativizado, sin embargo hay que respetar los otros derechos, al descanso no solamente del detenido sino también de las demás partes procesales. Por ello que este juzgado ha dispuesto la realización de la audiencia a la hora y fecha en la que se desarrollan los autos. 4. Hecha la verificación de los datos personales del imputado, esto es contrastando con los datos señalados en la resolución número 1 que ordena su detención preliminar, más los datos informados por el propio imputado y contrastando además con los datos de la ficha RENEC, coincide básicamente respecto a la individualidad de su persona. Por ello que la defensa técnica y el ministerio público estuvieron conformes con que la persona presente en esta audiencia es la misma persona contra quien a través de la resolución número 1 de fecha 25 de noviembre se ha dictado la orden de detención preliminar por el término de 10 días. Siguiente, el artículo 71 del Código Procesal Penal obliga no solamente a la autoridad policial y fiscal sino principalmente a los jueces de la República respetar los derechos básicos de todas las personas vinculadas a un proceso penal y con mayor razón a las personas detenidas. En esta audiencia se ha verificado que el investigado de autos y detenido además ha señalado que la autoridad policial y fiscal ha brindado y respetado sus derechos fundamentales al momento de su intervención policial. Además, dicha afirmación del propio imputado se encuentra verificado con las actas que ha presentado el Ministerio Público respecto a su detención preliminar y luego respecto a acta de registro personal asimismo ha presentado la autoridad fiscal, el acta de lectura de derechos del detenido, la notificación de la detención, la constancia de buen trato y el certificado médico legal. Con ello, en el caso concreto se han respetado los derechos fundamentales del detenido establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Siguiente punto. El investigado Jaime Javier Villanueva Barreto, contra quien pesa una orden de detención preliminar, debe tener un término, un lapso, un tiempo, periodo en el que deben realizarse las diligencias urgentes, insalvables y irrepetibles, y que ha merecido la justificación para dictar la detención preliminar. Siendo así, en el caso concreto, verificando el acta de detención, esto ocurrió el día 27 de noviembre a las 3 y 55 horas del día. Importa que si el plazo de detención es de 10 días, vencerá indefectiblemente el próximo 7 de diciembre del año. Por consiguiente, estando al respeto al plazo razonable en estricto, debe ponerse a disposición de la autoridad fiscal por dicho término. A su conclusión, el Ministerio Público debe pronunciarse, ya sea por poner en libertad o el requerimiento fiscal que corresponde. Por consiguiente, se resuelve el primero. Téngase por bien identificado los datos del investigado Jaime Javier Villanueva Barreto con los datos señalados en la resolución número 1 del fecha 25 de noviembre del año en curso y contrastados el día de hoy con los datos brindados por el propio imputado. Entonces, este juzgado encuentra que hay identidad plena entre los datos del imputado detenido. Segundo, téngase por cumplido el respeto de los derechos fundamentales del investigado Jaime Javier Villanueva Barreto durante el desarrollo de la detención, custodia y traslado a esta audiencia. Tercero, se pone a disposición del Ministerio Público al investigado Jaime Javier Villanueva Barreto por el plazo señalado en la resolución número 1 de fecha 25 de noviembre a cuyo término debe emitir la disposición que corresponde. Además, exhortando al respeto estricto al plazo razonable. Último, se dispone a la autoridad policial presente en esta audiencia. ¿Quién es el responsable de la policía? ¿Usted? ¿Cuál es su apellido? Teniente Roberto Paul Alba Rosa, de la División de Investigaciones de Alta Complicidad. Ya bien. Al referido efectivo policial se le encarga la custodia del investigado por el plazo señalado en esta resolución y en la anterior. También, siguiente punto, se exhorta a la autoridad fiscal y policial respetar el derecho a la defensa del investigado lo que debe materializarse con facilitar el acceso de comunicación conferencia con su señor abogado, obviamente en horario de oficina y demás derechos que no se encuentran limitados ni restringidos por la resolución número 1 de fecha 25 de noviembre del año en curso. Resolución que se notifica en este acto la señorita fiscal. Doctora. Conforme, señor magistrado. Señor abogado. Nos encontramos conformes, señor magistrado. Estando a la conformidad expresada por ambas partes respecto a la resolución dictada en esta audiencia, procedese a su ejecución. Señores, son las 9 más 53 de la mañana. Buenos días con todos. Buenos días. Muy bien, ya escuchamos el control de identidad para el señor Jaime Javier Villanueva por el presunto delito de organización criminal y justamente aquí tenemos una imagen que un poco va a graficar por qué está el día de hoy el señor aquí. Bien, para ello, primero creo que voy a mostrar esta foto de acá que es de la Policía Nacional del Perú para en ese caso conocer exactamente de qué persona y qué relación tiene con la fiscal de la nación y Patricia Benavides Vargas. Aunque a estas alturas ya todos creo que conocen que es su ex asesor, hace dos días, un día y algo, era todavía su asesor de la fiscal de la nación y Patricia Benavides Vargas. Bien, un poco para poner en contexto porque ya escuchamos el control de identidad. Básicamente, ¿qué es un control de identidad? Preguntar los nombres, apellidos, DNI, preguntas, el nombre de su padre, de su madre, de su profesión, preguntas que pueda saber solamente esa persona, ¿no? Ante ello, se confirmó que era la persona entonces y que también se respetó sus derechos fundamentales, es decir, no lo maltrataron, lo dejaron conversar con su abogado, no todo lo que sigue en una detención que realiza la policía y en ese caso también que pueda conferenciar con su abogado. Pero ahora sí, vamos a esta operación Valkiria 5 y esto está liderada por el equipo especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Bien, entonces vamos a la siguiente parte. Este es el punto importante. Aquí vamos a poner, el caso es la fiscal y su cúpula de poder y aquí está justamente el caballero. Vamos a poner, aquí está. Aquí abajo aparece ya el caballero debajo justamente de la misma fiscal de la nación, Jaime Javier Villanueva Barreto. Entonces, el día de hoy fue su control de identidad. Va a estar detenido siete, no, perdón, diez días. Va a estar detenido diez días. Pero después de esos diez días la fiscalía tiene la opción de pedir una prisión preventiva o en su defecto simplemente su libertad. Todo eso va a depender si es que va a colaborar o no va a colaborar el señor Jaime Javier Villanueva Barreto en este tema de presunta organización criminal que presuntamente la lideraría la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas que el día de ayer sacó un as bajo la manga con una denuncia constitucional en contra de la presidenta Boluarte y la presidenta Boluarte también respondió al final esto no tiene cuándo acabar. También se nota la ausencia de declaraciones de muchos congresistas que lo que han optado es simplemente a mencionar que por el momento no van a opinar. También el presidente del Poder Judicial el señor Javier Arevalo también mencionó que no se va a pronunciar no va a hablar acerca de este tema así que así está este caso tan complicado. Y aquí también le salpica al defensor del pueblo que el día de hoy también dio una conferencia de prensa tras su regreso del extranjero que muchos pensaron que se había fugado él mismo lo mencionó no me he fugado estoy aquí presente para responder las preguntas de la prensa. Bien, entonces después del control perdón, después de la detención preliminar que va a tener por 10 días la fiscalía va a depender que pueda tener 36 meses de prisión preventiva ya está. Gracias.